Ay, mi gran hijo de Santa María, para mi guía, aconsejame que dime lo que hago, que toque con este gitano, que toque por tus albusitas, que yo que no sé lo que haces. Ay, mira, a ver si me conoces, ay, le dije por canabá, y cuando dieron las doce, fue me quitó el antifaz. Ay, pare, que hago con este calor, hay que decirte que lo que lo que hiciste perdía, y que una loca locurista que me acomete yo. Mariana, hija, qué guapísima te veo, recién llegada de Barcelona, que me decías tú ayer que estaba cansadísima, que no podía con tu alma y está, que da gusto verte. Es verdad que estoy muy cansada, pero no solamente por cantar, no, no, sino porque como tengo tantos amigos allí que me quieren tanto, uno me invita a una cosa, otro me invitan a otra, y va acá y me llevo otro día para arriba y para abajo sin descansar, ¿entiendes? Pero muy contenta, falta de cansancio, de descanso que digamos, pero muy contenta porque es porque me quieren mucho la gente y no me dejan. ¿Qué has estado haciendo allí en Barcelona ahora? Pues estuve el sábado en Cerdañola, en un festival de flamenco, compartiendo carté con Shano Lobato, con Rancapino y con Chocolate, y estuvo la cosa preciosa, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego yo me quedé en Barcelona porque yo tenía que actuar día siguiente como artista invitada de la copla andaluza que se hace allí en Barcelona. Es una cosa muy importante, entonces un auditorio grandísimo y bueno, la cosa estuvo muy bien, muy bien, muy bien, y muy contenta de estar aquí, estoy un poquito cansado, pero bueno, muy contenta de estar aquí contigo, con Germán. ¿Qué te pareció Barcelona? Yo estoy hartito de ir a... ¿Fuiste al corte inglés? Yo no, no me ha dado tiempo de ir al corte inglés. ¿Qué es la alegría que le hubiera dado a tu abuela si la lleva al corte inglés? Mi abuela, pobre, para descanso, vi dos abuelas, ¿no? Una era muy seria, mi abuela, una de ellas era un poquito más seria, pero la otra, la Mariana, era un tabardillo. Era un tabardillo, no me acuerdo de ella muchísimo, porque en Semana Santa, como mi padre siempre ha sido un cargador que siempre ha ido debajo de los pastos, siempre sacaba el Nazareno, la Virgen del Nazareno, como mi padre era fuertote, la metían, lo metían en el Nazareno porque la Virgen pesaba más. Y luego, cuando salía del Nazareno, nosotros, mi abuela, mi prima, para que irte y yo, íbamos a llevarle la chaqueta porque estarían todos chorreando los oscadillos y todo, y salía mi padre corriendo para el perdón, para ayudar a sus amigos, a la Virgen del Perdón, a recoger a la Virgen del Perdón, tú sabes esas cuestas. ¿Y tú cantabas la faeta o no la cantabas? Yo sí, es donde me parecía. ¿Iba tu padre cargando y tú la faeta? Que nadie me dijera, canta aquí, canta allí, porque entonces me cortaba y no cantaba, que nadie me dijera nada. Cuando me daba la gana, como hago ahora, es cuando canto, cuando me parece, es cuando la canto. Y mi abuela no se perdía con lo vieja que era, pero qué graciosa era. No se perdía ni una salida, ni una entrada de la... Vámonos, sé cansada. Con nosotros dos, siempre, con mi prima y conmigo. Siempre, y esa recogida, y esa en la cárcel vieja, ¿te acordarás tú, Germán? Yo no me acuerdo. En la cárcel vieja que... Yo no estuve nunca, ¿eh? No, yo tampoco, ni yo tampoco. Pero qué cosa más bonita, qué cosa más bonita cuando se ponían los presos a cantarle. Yo me acuerdo de aquellas recogidas inmemorables, vamos. Yo me acuerdo mucho de esas cosas. Daba la vuelta al paso, era por la mañana, después de aquellos churros, siempre. Siempre, siempre, siempre. Hola de churros, después de aquellos, era buenísimo. Yo me acuerdo de ellos, como era de Luzán. ¿Tú, tú, tú, tú desembocadura en el cante, es donde empezaste así a cantar en la calle, para el público, en la saeta? No, 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 en la saeta no, no, no empecé a cantar en la saeta. La sé cantar y la canto cuando quiero y me pasaba de chica lo mismo. Fíjate, me paraba. ¿Tú te acuerdas del Rubio del Aceite, no? Bueno, me acordaba. Bueno, pues se ponían, venga, que te la mecemos, porque a mí me da mucho coraje, que empiece a cantar una saeta y te se va a dar el paso. Me daba coraje no esto. Dicía, venga, que te la mecemos, que no nos vamos, que no nos vamos, empieza. Y yo, muy nerviosa, como siempre soy, muy nerviosa. Y que se la van a llevar, que no, que chiquilla venga. Armaba una. Por eso había que cantar en la recogía, porque en la recogía no había buña. Ya está, yo no había buña, por eso no me iba, por eso no me iba a la recogía y hacía lo que me llamaba. Pero ahí no empecé yo, yo empecé. ¿Quién te enseñó la historia del cante? De esta chispa y esta ramita que tú tienes. Porque yo creo que tú tenías una familia que era Canaleja de Puerto Real. Claro, mi tío Canaleja de Puerto Real. Porque fue con el que te fuiste tú por primera vez, ¿no? Mira, 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 aquí tengo los carteles. Bueno, he traído un cartelito de mi tío Canaleja de Puerto Real cuando yo me fui con él, que estoy yo con él, en el año 58. También traigo otro cartelito, que lo tiene mi marido por ahí, que está mi marido por ahí escondido. Lo tiene mi marido, tráemelo cuando tú puedas. Yo no, que salga, hombre. Tráemelo cuando puedas. Que lo tengo aquí, otro cartelito, compartiendo cartel con la perla de Cádiz. También en el año 58. O sea que, esto me viene a mí, yo que sé, por de nacimiento, diremos. ¿Tú crees que tú cogiste el hueco que dejó la perla, lo cogiste tú? Bueno, te voy a decir una cosa. Porque aparte de la perla, mujeres cantadoras en Cádiz, la más cantada tú. Bueno, sí. Y que ha llevado el nombre de Cádiz, los cantes de Cádiz. El hueco de la perla, para mí, es insustituible, como tú sabes que esto es insustituible. Pero su marido, precisamente, curró la gamba, curró la gamba, que yo me lo llevo siempre conmigo y los quiero muchísimo, él siempre me alentaba para que yo saliera y que ocupara ese hueco que había vacío en Cádiz. Decía él, ese huequecito que ha quedado vacío en Cádiz, es una pena que tú no te lances y lo cojas porque es que hace falta una mujer como tú. Entonces, también me dio muchos consejos y muchas cosas y me animó a que yo me lanzara también, la verdad que sí. Pero tú has dicho siempre que a ti te daba mucho respeto eso de cantar por la perla. Uy, a mí un respeto horroroso. Que siempre, que tardaste en atreverte a cantar por ella. Lo he hecho de mayor, porque yo de chica, mira qué curioso, Germán, de chica cantaba yo por la paquera de Jerez. Buena voz también, ¿eh? Por la paquera de Jerez, siempre cantaba yo por la paquera de Jerez. Y sin embargo, no cantaba yo las cosas de la perla. No sé por qué, no sé, no sé por qué. Y cuando ya yo me decidí a salir así, ya de mayor, diremos, pues la verdad que empecé a recordar sus cosas, a llevarla con mucha alegría y con una satisfacción grandísima. Y la gente, claro, cuando me decía, mira, cantando por la perla, todo el mundo cantaba. Yo nada más que la gente se acordaba mucho más, porque siempre se acuerdan la gente de la perla. Pero cuando yo empecé a salir de Cádiz, precisamente, y cantando sus cosas, o paquera, que me dio una alegría horrorosa. Y siempre llevo sus cositas. ¿Tú crees que la perla rompió en su momento? Tenía que decir mucho más de lo que dijo. Porque ella fue una pérdida joven. Qué lástima de ella. Una pérdida joven y estaba en plenitud cuando estaba ganando dinero. En plena plenitud, yo creo que todo lo que dejó maravilloso, pero yo creo que se llevó para allá muchas cosas. Tú eres una mujer extrovertida. Tú eres una mujer extrovertida. Y lo que dice, lo dice muy bien. Podemos recordarla, ¿no? La perla no, la perla era más... Más tímida, más tímida, más tímida. Digamos tímida. Pero tú lo que haces, lo vende muy bien, representa a Cádiz muy bien. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos canta un poquito? Porque estamos hablando mucho de canto. Pero lo que queremos es oírte. Bueno, vamos a cantar un poquito unas cantillas. Que precisamente yo recuerdo mi perla ahí en la cantilla. Venga, vámonos. Yo bebé un poquito de agua, porque se me seca mucho la garganta con la alergia. ¡Vamos a la pascua! ¡Vamos a la pascua! ¡Vamos a la pascua! ¡Vamos a la pascua! Ay, esta es mi caí, señora, ay, qué luz Y esta, bebé, besando el mar Te llevo yo en mi memoria Ay, estando lo que te quiero Ay, te llevo yo en mi memoria Tú eres un cachito de cielo Ay, desde aquí se va la gloria Que si luna al momento yo me sintiera Que ya la Virgen María le prometiera Ay, que de nardos y rosas te regaría Tú eres lo más bonito, ay, mi Andalucía Y ya, que de nardos y rosas te regaría Ya, vája 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 Esa es. Esa es. Que Dios te guarde, porque estás en los cielos, junto a tus mares, junto a tus mares rosas, junto a tus mares, que Dios te guarde, que Dios te guarde. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. 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 el primer disco lo grabó conmigo periquín en tiñajero y manuel carbonero manuel carbonero entonces entonces ellos están ahí ya lo pueden decir que solamente fui un día jerez para los tonos de las cosas que vamos a hacer y otro día porque como le tuvieron que sacar música a los de los tanguillos haciendo la introducción para que para acá o sea que dos veces fui yo a ensayar con ellos días a jerez ya no fui más y yo cogía y me metía para prenderme las letras para todas las cositas como me da vergüenza de chillar mi casa no vale si la gente estamos está locas chillando porque me da vergüenza de cantar cuando son hombres canta afeitándose porque se escucha muy bien dentro del cuarto de baño y me ponía sentadita encima de muy graciosa y me ponía a tatarea y pum 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 y ahí yo solita mensaje el disco entero cuando llegamos allí a la grabación al estudio se grabó el disco que diga antonio murciano que él estaba allí y se grabó el disco en cuatro horas grabé diez temas en cuatro horas sin repetir ni uno y ha sido un disco precioso precioso sin prácticamente se vendió mucho además si se vendió bueno y todavía se sigue vendiendo fíjate tú están haciendo los discos compadí y cinta y compadí cosas de estas no hable mucho así que puede haber ido haciendo aquí se entere que esto no porque a mí no se vende barato se vende barato a mí me parece a mí que germán va a ser tu cronista yo creo que la crónica de tu carrera artística la alergia a mí las cuerdas vocales me las tengo que cuidar yo creo que debería yo creo que debería estar con una bata muy ancha y aquí estoy con la farda estrella apretar y no es lo mismo y donde te buscaste al guitarrista de murcia no lo había por aquí en sevilla por cádiz por lebreja y fuiste a murcia no no fui a murcia me lo encontré en jerez en jerez precisamente porque estando en la escuela de angelita gómez de jerez entonces él estaba allí en la escuela y yo como iba con la hija de eduardo márquez leonó que bailaba y con lidia de ane de cádiz entonces formamos un grupo entre jerez y cádiz y claro en ese grupo estaba él y ahí donde yo conocía pascua que por cierto en el grupo estaba joaquín grilo yo le cantaba a joaquín le cantaba a joaquín lo que hacía mis cositas antes en fin y así ya después se incorporó hizo algunas cosas con nosotros también antonio orpipa que yo también le cantaba a ella ahora está en primera fila y ahora está que no lo vea está loco por por acercarse con los venga vamos a cantar un poquito por tiempo venga que le está no lo vea venga por murcia hermano otro busito otro busito de agua hermano venimos aquí ah qué Ay, 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 ay. Le 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 re Le 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 el Le 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 Ya la escuché, lo temblé, y un sabio me elucinó, y yo la escuché, lo temblé. Ay, qué excusa no me diría, qué aborrecí tú querés, qué aborrecí, premito mío tú querés, ay, pa' los rey todos de la vida. De mi peñita me dará, que emboja la onda y me la acaba. De mi peñita me dará, que emboja la onda y me la acaba. Ay, por lo que ha hecho conmigo, pobre pobrecito me la acaba. Ay, por lo que ha hecho conmigo, pobre pobrecito malo. Inmediato, ay, en aquel postito inmediato, ya dónde va y bebe mi palabra. Ay, yo me paro, me paro y me siento un rato por ver la agüita, primo, un poquito mal. Ay, libre quiero ser, ay, libre quiero ser. Ay, como el pajao, jaro que cantaba, primito al amanecer. Ay, como el pajao, jaro que cantaba, primito al amanecer. Ay, como el pajao, jaro que cantaba, primito al amanecer. Ay, como el pajao, jaro que cantaba, tomaba, quinta al amanecer. No, 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 no. Hay que cantar la verde oliva Que pájaro será aquel Hay que cantar la verde oliva Corre y dile que se cae Y hay que su caute de lástima Corre y dile que se cae Y hay que su caute de lástima Que tú serás mi prenda, querida Que tú serás mi prenda adorada Que tú serás cheta, carropito Hay que alegre cantar que por la mañana ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Que debajito del puente Sonaba la... Ahí era la panadera y la lavandera ¡Ay, qué como lavaba! Ahí era la panadera y la lavandera ¡Ay, qué como lavaba! Que no te metas en guerra Porque se pasa mucha sanidad ¡Ay, mira! Si vivo con pena ¡Ay, que estoy muerta estando viva! ¡Ay, calabacín! ¡Ay, calabazón! ¡Que ese bichito no jugo a todo yo! ¡Calabacín! ¡Calabacín! ¡Calabazón! ¡Que ese bichito no jugo a todo yo! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Viva tú! Una etapa en la que se mezcla con otro ritmo y eso ¿Tú crees que eso pone en peligro la pureza del cante? ¿O que es para ti la pureza del cante? Pues verá tú Yo voy a dar Mi humilde opinión Mi humilde opinión Esa es la que yo quiero decir Es la que me interesa Tu opinión que es esta cátedra Yo voy a decirte Germán y Ana Lo que yo siento Lo que yo siento, verá tú El flamenco que yo Defiendo, diremos Que yo canto y que yo me gusta A mí me gusta toda la música, ¿eh? Por supuesto Porque yo soy una persona muy rítmica De muchos ritmos Que ahora mismo me sacan a mí un tema De ritmo Con musiquita que para acá y para acá Y lo hago, vamos, perfectamente Porque a mí me encanta y salga bailar Y todo por qué Lo llevo en la sangre Lo llevo en la sangre Y lo hago perfectamente Y no estoy en contra de nada de eso Al contrario Pero eso es un apartado distinto Al flamenco que yo entiendo como flamenco Flamenco, flamenco Es un cante por cigirilla Un cante por soleado Un cante por caña Un cante por malagueña Un cante por tiento Un cante por fandango Un cante por alegría Un por bulería Que es el cante más difícil que hay en Andalucía El cante por bulería bien cantado Eso es lo más difícil Con mucho compad Para mí eso es No veas Y me gustan todos los cantes Todos los cantes Los más serios Los más alegres Todo, todo me gusta muchísimo Pero el flamenco en sí Que yo pienso Que yo siento Es ese flamenco Ahora Después están Estas criaturas Que están saliendo ahora Estos grupos tan preciosos Con esos ritmos Con esas canciones tan bonitas Porque yo soy una persona muy melódica Me gusta mucho la melodía La melodía me encanta O sea que a mí me gusta muchísimo Pero eso es Unas cosas a flamenca preciosas Con muchísimo mérito Que eso yo creo Que ni le quitan Ni le ponen al flamenco El flamenco está ahí Y yo creo que siempre Seguirá estando ahí Y yo creo que hay que mantener Ese flamenco ahí Aparte de lo que De la mezcla Ese hay que mantenerlo siempre ahí Aparte de que se hagan otras cosas Que yo pueda hacer Los días de mañana también Ojo Que si a mí Eso es lo que me da dinero Pues ahí estoy yo Pero que aparte Esa cosa tú piensas Que hay que preservar Lo que es la pureza del cante La pureza esa Yo siempre la quiero reservar Ahora Que también estamos En el problema Germán De que las casas de disco Por desgracia No hacen mucha publicidad De lo que es el flamenco Porque yo creo Que toda esta cosa que hay No es Es farto de publicidad Y falta de promoción ¿Me entiendes? Porque a ti Cuando quieren ponerte Un anuncio de cualquier cosa Y están machaca Que machaca Que machaca Tú te metes la cabeza A la larga Te metes la cabeza Eso ¿no? Sí Entonces ese flamenco de nosotros Se debía de difundir más Me parece a mí ¿Eh? Pero vamos Que yo estoy Por todas las cosas Por todo Las casas de disco Nos quieren Entonces yo por eso Ya yo no he grabado antes Porque yo estoy ahí A la espera de grabar Pues yo tengo mi casa de disco Y yo estoy ahí A la espera de grabar Pero me dice Mariana queremos estas cosas Si yo Pero déjame que yo haga También otras cosas Es que esto Y es que lo otro Digo bueno Pero Y ahí estamos Pero vamos Espero que se solucione La cosilla Y a ver si me dejan Hacer alguna cosilla De las que a mí me gusta También aparte De los festeros Y de las cosas Bueno pues es difícil Es muy difícil Por ejemplo Que una multilagina Exponga dinero Una cosa que no se vende Yo lo comprendo Yo lo comprendo Pero es falta de información Yo creo que también De que tú cantas para ti Lo que te gusta Para que se venda Hay una diferencia Eso es Entonces se vende ahora esto Eso Ahora Sí, sí, sí Lo que es innovar el flamenco Hacer una innovación Es muy atrevido Eso es muy atrevido Hombre por favor Porque el flamenco es una fuente De la historia Y no es lo nuestro Es universal Es universal Ahora cualquiera que tenga un eco Es universal Ya descubre el mundo Está la gente equivocada Es universal Está la gente equivocada Es un gozado Es Yo nada más que sé Que los cantadores Fíjate tú Que vamos a París ¿Ven? Vamos a Japón Vamos a Bruselas Vamos a Alemania Vamos a ahí Y ahí se canta por soledad Y ahí se canta por alegría Y ahí se canta Y se canta todas esas cosas ¿Por qué pasa eso en esos sitios que tú vas? Porque la música es superior a la palabra Claro que sí Es superior a la palabra Claro Y los sentimientos Las diez notas musicales Te entiende el mundo Se entiende el mundo entero Y el sentimiento de un artista Cuando está dando todo lo que está dando En el escenario Eso se transmite en el público ¿Por qué no lo canta Mariana? No le interesa a nadie Cantan una soledad por bulería Un poquito soledad por bulería Una soledad por bulería Aquí se seca mucho la garganta Una poquita de agua No, son los focos, hombre Son los focos Los focos, los focos Son los focos Los focos te seca mucho la garganta Son los focos Son los focos, которые secaX Son los a la garganta Son los focos, hombre Son los focos Son los focos, hombre Uno sétima Son los cocos, hombre Son los chicas Son los focos, sobre el hitרג Amén. Y a mí me daba, primito mío, me daba, y a mí me daba, me daba, tentaciones de locura, compañero mío. Cuando de ti va, cordanao. Tentaciones de locura, compañero mío, cuando de ti va, cordanao. ¡Vale! 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 La cantí niña la roza y estaba perdido y como si Ay, yo la oí un día que bien sonaba, que bien sonaba Y era Juan Le Drijano que la cantaba Como la infeliz rosa, ay, y la hermosura Que complace y alegra, ay, mientras que dura Y estando ajada, y estando ajada Se cae del peso al suelo la vez y se ha dado Ay, gaditano, ay, de la isla, isla de león Por tu cuerpo y tus andales, ay, flamencame, ay, muero yo Y pa' tus ojos y tu pelo como el carbo ¿Qué es lo que tiene? Carita de rosa ¿Qué es lo que tiene? Que está tan llorosa Está tan llorosa, que está tan llorosa ¿Qué dime lo que tiene? Carita de rosa ¿Qué dime qué te pasa? Carita de rosa ¿Qué dime lo que tiene? Que está tan llorosa Ay, que está tan llorosa, que está tan llorosa, que está tan llorosa, que dime lo que tiene, que dime que te va a salir la pita de rosa. ¡Hala! Esta es la rosa de Rocío, ¿eh? Pues esa rosa la sacó la letra don Antonio Murciano. Te la sacó don Antonio Murciano y bebimos todo, ¿de quién? ¿Eh? ¿De quién bebimos todo esto? Pues... ¿Del padre de Pericón? ¿Del padre de Pericón? La única que lo tiene grabada, el padre de Pericón. ¿El padre de Pericón? Sí, sí. No digas, hermano, ¿sí? Dice que se lo enseñó a Pericón, pero le decía muchas mentiras, yo no sé si es verdad. Ahora me estoy enterando todo esto. Ah, yo no sé. A mí de Pericón se lo había enseñado a su padre, yo no sé si el padre ni cantaba, pero a mí me dijo esto y yo... Ahora me estoy enterando yo, qué gracia. A mí que era... El padre de Pericón le enseñó esto. Pericón, tú sabes que hizo lo de Evaluarte, que es la misma... Es que la cantina, tú sabes que hay muchas cosas... Yo era muy mentiroso. Mentiroso, muy gracioso, las dos cosas. Mentiroso y gracioso. Bueno. ¿Y los cantes de ida y vuelta te gustan a ti, María? ¿De los cantes de ida y vuelta cuáles son los que más te gustan? Que son como muy... Bueno, a mí me gustan todos los cantes de ida y vuelta, ¿no? ¿O en los que tú te encuentras más cómoda cantando? Yo me encuentro cómoda cantando en todos los sitios, ¿no? En todos los cantes, en todos los... Porque cada cante tiene lo suyo. Y como a mí me gustan todos los cantes que hay, todos, habido y por haber, porque me gustan todos. Voy a cantar algunas colombianas que las hacen de maravilla. Sí, ¿no? Bueno, pues voy a cantar un poquito por colombiana para ti, me voy a ver otro chico león. Mira, mira, cuando iban para allá o cuando venían. ¿Eh? Cuando iban para allá o cuando venían de ida y vuelta. Yo qué sé, dicen de ida y vuelta. Yo no sé eso lo que es. ¿Tú qué crees? Yo qué sé, que iban allí, escuchaban los ritmos de allí. ¿De allí? No, me parece. Claro. Cuando venían aquí, pues lo adaptaban aquí a la forma, ¿no? Digo yo. Claro. Allí lo adaptaba a la forma. Aquí. Adaptaban aquí a la forma entre los cantes de aquí y los cantes de allí, hacían una mezcla, ¿no? Allí había más negro que aquí, allí había más negro que aquí. Y por eso eran más dulcecitos. Más dulcecitos, porque allí hay mucho dulce, mucho paladar. Claro. La caña dulce y todas esas cosas. Te voy a invitar, hombre. Me quedamos una poquita de agua con limón, que es la que yo me tomo siempre. Venga, el agüita y la colombiana. Bueno, el guitarrito no ha hablado. Nah, 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 nah. Pascuadí, algo tú. Yo, la guitarra tuya. No estoy parando de tocar. ¿Qué pasa? No me dais tiempo a respirar. Yo, la guitarra. Yo tengo muchas ganas de ir a colombiana. ¿Sí? Venga, vamos. Vamos a ver. Vamos allá, Pascuad. Vamos allá, Pascuadí. Vamos allá, Pascuadí. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ay pa que me fuera con él Para que me fuera con él Decía a mí, y colombiana no, pero yo, pero yo le contesté que el se hiciera gaditano, que era igual si no el rebaje, pero no quiso el indiano, pero yo le contesté que el se hiciera gaditano, que era igual si no el rebaje, pero no quiso el indiano. ¡Vamos allá! ¡Que tocan bien de verdad, Pascual! ¡Ay, entre su tierra y la mía! ¡Ay, entre su tierra y la mía! ¡Ay, entre su tierra y la mía! Dejándome en mi bahía, ¡ay, llorando por colombiana! Y se fue, de mi alegría y de la noche a la mañana, ¡ay! Dejándome en mi bahía, ¡ay, llorando por colombiana! ¡Ay, vuelve a mí! ¡Ay, vuelve a mí por la mía y el amor, y cantemos que la colombiana, que se venga a beso, canta por los dos! ¡Ay, vuelve a mí! ¡Ay, vuelve a mí por la mía y el amor, y cantemos que la colombiana, que se venga a beso, canta por los dos! ¡Ay, vuelve a mí! ¡Ay, vuelve a mí por la mía y el amor, y cantemos que la colombiana, que se venga a beso, canta por los dos! ¡Ay, vuelve a mí por la mía y el amor, y cantemos que la colombiana, que se venga a beso, canta por los dos! Sí, eso es lo que yo procuro, imprimirle un poquito de mi sello personal, ¿me entiendes? Porque si no, tú sabes, Germán, que si no, no se llega a ninguna parte. Si no llevan adentro, no sale nada. Si no llevan adentro, no hay nada que hacer, le pongo lo que yo llevo. Y ahí estamos. Y ese sello es de alegría. De alegría, de alegría, de alegría, es verdad. Tus cantes son como tu cara. Porque yo soy una persona muy alegre. Hasta cuando canta algo de los cantes esos profundos... Mira cómo Ana me conoce, Ale. Yo no he cantado con violines, con cosas, con bongó... Bueno, yo he cantado con cajas. Con un coro detrás, con un coro detrás, todas esas cosas. Escúchame, yo cuando grabé el segundo disco mío, y escuché las alegrías, me sorprendí. Y los tangos que llevo entre suspiros, cosas de esas, me sorprendí. Porque es que me metieron música. Con música, que está más de bonito, por cierto, ¿eh? Está precioso. Pero yo no vi nunca esa música ni nada. Le han puesto al disco la música, pero sin lloverlo. Yo solamente grabé con guitarra y con parma y ya está. Y ya después pues le han puesto ellos los adornos que han querido, pero vamos, no resulta más. A lo mejor ese disco le han quitado la música después. Y ha quedado todo el cat y las parmas. Estamos bonitos. Tú no sabes, hombre, tú no sabes. Se hacen filigrano con los discos. Pues nada, vamos a cantar un poquito y por seguir y ya, ¿no? Y vamos a cantar por bolería. Un poquitito, ¿no? Porque yo quiero reservarme de poco antes que te quiero pedir. Una selliniñita. Toma, yo te di la agua. ¿Y a ver otra poquita de agua, Germán? Ya. Yo te di la agua. Una entradita, una entradita nada más, tú. Yo te voy a ir a la colombia, aparte. ¿Eh? ¿Está bien, ya, 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 ya. ¿Está bien, ya, 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 Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ja, ja Ja, 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 ja Ay Ay, ay Ay, ay Llerando las campanas Las que me sonaban Llerando las, ay Llerando las campanas Las que me sonaban Ya 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 las cuatro La tarde La La Enita Andaba Y eran tristes Ay, eran tristes Las campanas Las que me sonaban Vamos allá Ay 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 Y el respeto perdido Ay Y el sentido Ojo de locura Ay Y el respeto Y el respeto perdido Ay Debe haber sentido el locura. ¡Pero el anciano! ¡Pero el anciano! Mi arroba y tu llanto Y en la tajao Arde oscura Y el respeto Y el respeto perdido Ayer sentido El locurao Y el respeto perdido Si lo encuentras ¡Van tu perra! ¡Suscríbete! ¡Anda! ¡Y dile! ¡Ues! Dile que yo lo quiero Que el sueño me nace y de ti Y ahí crecí y no lo veo muero Que el sueño me nace y de ti Así que tú lo haces muy bien Una bulerita no... ¿Una bulería de qué? ¿De caí o qué? Una muy cortita, una cosita de Cádiz Que ya sería lo mejor entre Jerez y Cádiz Una bulerita de Cádiz Así para irnos con la alegría en el cuerpo Déjala ahí Se la dedica a Espartero Que has tocado ya todo el tiempo Se la dedica a Espartero Venga, vámonos ¡Vamos allá! ¡Vámonos! 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 Ay, ay, ay Fue mucho que no fue nada, fue mucho que no fue nada Que me dio un peso, que te quito y que no me hizo Que ya que yo me puse ya que colorado Quise besarme otra vez y me entró la temblada De la cabezalón, con el rey Ni en España, ni en la Italia, ni en Francia, ni en Nueva York Voy a encontrar que el tesoro que te la tenía la voz Ay, como cantaba, ay, como cantaba Ay, que peñequito privá tiraba Ay, que peñequito privá tiraba Ay, que amanezca en el campo Ay, que amanezca en el mar Ay, que amanezca en el mar Y amanezca en estambia yo creí Y amanezca en el mar Sueño tantas cosas bella que Que despertó me da miedo